...y bueno, ya no hay mucha hora aquí, pero todavía quedan un montón de casos ya por delante con mucho la barra para colaborar y que va a ser un tema de que oiga mi parte loco ¿Te vas a grabar? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!